Oh-oh-oh, oh-oh-oh ¿Qué alcanzas en el conciencia? ¿Qué Tengo la trama tijd Endo No puedo nadar ¿Qué ¿Qué Ya me ha gustado el día Ahora me mire Me veía 7 años No quiero vivir, que me hubo No me olvido, te ayudas Obviamente, me daño No quiero nada 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 Ahora me pido rápido No me voy a cambiar No quiero nada No es mañana, no es nada El dolor de la cabeza no es Todos me han deslado por la parte No sé si no es que hacer No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar Pero si es así, me voy a dejar Yo no te voy a dar Yo te voy a dar Yo te voy a dar No me voy a dejar Tu es tu alma en mi No, 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 no. No, 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 no.